Más de 14.000 giros se entregará a la unidad para las víctimas durante el 2022. La ayuda beneficiará a 8.000 familias en Norte de Santander. En el municipio de Titiribí, en Antioquia, la unidad entregó equipos de cómputo para una escuela con la cual se busca fortalecer la permanencia de niños, niñas y adolescentes en los centros educativos. Música para reparar a las víctimas. En el municipio antioqueño de Concordia, la entidad realizó la entrega de instrumentos musicales como parte del plan de retorno y reubicación de familias desplazadas.